Le presento a doña Felicia, doña del restaurante y por lo tanto anfitriona nuestra esta tarde y su hija Camila. Un placer conocerla señora. Eres preciosa jovencita. Un placer, don Alfredo. Doña Rosina, mi amada esposa. Es usted un hombre con suerte. A sus pies señora. Me encantaba de conocerle. Doña Bella del Campo, ilustre artista y su marido don José Domínguez, también un reconocido guitarrista. José. Perdón, perdón, José. Doña Bella no necesita presentación. La he admirado desde que tengo uso de razón. Encantado de conocerla. Encantada. Mucho gusto, don José. Un gozo, caballero. Acompáñeme, don Alfredo. Permítame presentarle a mi tía, doña Susana, viuda de Seller. Ah, viuda de Seller. ¿No tendrá usted que ver con el afamado sastre? En efecto. Era mi adorado esposo. Que Dios lo tenga en su ocularia. ¿Quién me iba a decir que en esta pequeña reunión agruparía personas tan insignes? Y ya solo me queda presentarle a nuestro ilustre abogado, don Felipe Álvarez Hermoso. Ya usted razón, don Liberto. He oído hablar mucho y bien en los pasillos de los juzgados. A mí también me ha llegado su fama en las finanzas. Y esto es todo. Creo que hablo en nombre de los caballeros y le invito a que participen nuestras tertulias. No faltaré. Téngalos por seguro. Y si un día se aburre de la política, se sienta con nosotras. ¿Qué le alegraremos el día? Siempre está bien tener un puerto seguro y cálido donde reposar. Muchas gracias, señora. Al final, me tendrá que devolver a la tertulia de lo mucho que las frecuentaré. Gracias, Camino. Sí, mucho. Mi esposo es un gran hombre. Tengo que volver con el grupo. Alfredo, cariño. Siento separarte de nuestros vecinos, pero se nos está haciendo tarde. Qué pronto se acaba lo bueno. Señoras, debo prescindir de su presencia. Vaya, vaya, que ya tendremos tiempo de conocernos mejor. No lo dure. Caballeros, para demostrar que mis palabras no son mera cortesía, les convoco a una tertulia en mi casa. Ya les diré el día y la hora. Será un placer, don Alfredo. Dígaselo también al señor Palacios. Bueno, a los dos señores Palacios, padre e hijo. Doña Felicia, ábrame una cuenta en su establecimiento y haga el primer apunte con este gasto. Agradecidos. Gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Con Dios. Con Dios. Con Dios. Camino, que me vas a tirar. Que solo han sido un par de noches en la cárcel. Me llegan a condenar diez años de trabajos forzados y ¿qué haces? Y anda, vamos. Don Emilio, qué alegría verle por el barrio. Ni en la cárcel me quieren. Me han echado de allí. Eh, bienvenido al barrio. Ya nos han contado que está hecho usted todo un héroe. Bueno, tampoco hace falta exagerar. Ya, le vi enseñar si va. Así si se encuentra en una parecida peleando con una buzón, pega un silbío y vamos todos a ayudar. Espero no encontrarme en otra así. Pero no es mala idea, ¿eh? Servicio de vigilancia de Acacias. Bueno, no, no. Cierto, cierto que no es mala idea. Ya me estoy imaginando yo como una especie de capitán de la guardia acaciera. ¿Usted? Pero si no sabe usar ni una onda. Un día te demostraré yo la puntería que tengo. Ya lo verás. Me han informado los compañeros de la policía que gracias al altercado están siguiendo los pasos del tal Victoriano. Parece ser que está relacionado con el dinero falso que corre por el barrio. Nos han pedido a todos que estemos muy atentos. Le voy a decir algo. Me es indiferente. Para mí lo más importante es que Cinta no sufriera ningún daño. Y bueno, me marcho que voy a ir a visitarla a ver qué tal se encuentra. Uy, pues mejor esperarse un rato, ¿eh? Hace un momento he subido a llevar el correo y la criada casi me pegó mordisco. Me ha dicho que estaba con la elección, pues. Y que hasta las once, pues que no hay de molestara. ¿Hasta las once? Entonces voy a tener que esperar un rato todavía. Bueno, así me aseo y desayuno. Que en la cárcel me han dado un pedazo de pan duro. Hasta luego. Adiós. ¿Qué quieres que coma algo? Ya sé que luego tenemos mucho trabajo. Pero me cuesta probar bocado. Está bien, haré un poder. Tienes razón, necesito alimentarme. Tienes razón, necesito alimentarse, etc. Tienes razón. ¡Gracias! Clases de baile. Úrsula. Será mejor que siga su camino. Yo también. No, todo bien. No te esfuerces, Camino. Soy peor persona de lo que puedas imaginar. Hazme caso. Búscate otra amiga. Camino, cielo, está todo en orden. Camino, cielo, está todo en orden.